El pasado 19 de mayo el Yecro realizó un debate a los candidatos a alcaldes de Cancún y ahí Isaac Hanix, candidato del partido Fuerza por México, denunció los actos de corrupción de Mara Lezama y prometió que si la gente lo hace presidente municipal, castigaría con cárcel a Mara Lezama y a su patrón Jorge Emilio González Martínez, el niño verde. Aquí están las facturas de dos vehículos de lujo Mercedes-Benz que suman dos millones de pesos y que se obtuvieron de la noche a la mañana. El que acusa tiene que presentar pruebas y es por eso que el día de hoy, hace unas horas, presentamos una denuncia penal ante la Fiscalía en contra de Mara Lezama y mi compromiso es meterla a ella y a Jorge Emilio González, el niño verde, quien es su patrón, a la cárcel. Aquí están la copia de las pruebas que se presentaron el día de hoy. Así es como se combate la corrupción. Aunque todos los opositores a Mara Lezama reconocieron que ha habido un mal gobierno en Cancún, solo Isaac Canix se comprometió a castigar a los culpables. Soy Aquelín Vázquez para Contrapunto Noticias y Cancún Channel.